La Secretaría de Educación de Zacatecas inició las clases del ciclo escolar 2024-2025. María del Carmen Salinas Flores, Secretaría de Educación, informó que en la semana previa al inicio de clases se realizó la fase intensiva y sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en la que participaron todos los docentes de los 58 municipios de Zacatecas. Asimismo, refirió que en este receso escolar se realizaron los eventos de cambios y asignaciones de centros de trabajo de personal directivo, docente y de apoyo a la educación, de tal forma que estén en sus instituciones. De acuerdo con la proyección estadística de la Secretaría de Educación, inician el ciclo escolar 2024-2025 en educación inicial, básica y especial, 352.212 alumnos, así como 29.646 directores, maestros y personal de apoyo en 4.823 escuelas. Las mamás, papás o tutores que por alguna situación extraordinaria aún no inscriben a sus hijos pueden acudir directamente a la escuela de su preferencia o solicitar un espacio, o bien, asistir a las oficinas de las direcciones regionales. Salinas Flores reiteró que la educación pública es laica, gratuita y obligatoria. Por consiguiente, si alguno enfrenta una condición para inscribir a su hijo, debe reportarlo. El ciclo escolar 2024-2025 contempla un plan de estudios para cada nivel educativo de 190 días, mismo que aplica para escuelas públicas y particulares. Informativo NTR